Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Omar Campos asegura cuál es la clave para vencer a Chivas. El mediocampista mexicano, Omar Campos, reveló los detalles de la preparación de Santos Laguna para el partido de la Jornada 3 de la Liga MX ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. El equipo de Santos Laguna ha cerrado con su preparación para encarar el partido correspondiente a la Jornada 3 de la Liga MX en el presente torneo Apertura 2022 en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El mediocampista Omar Campos afirmó en videoconferencia de prensa previo al partido, que será clave para los guerreros mantener el esfuerzo en los 90 minutos dentro del terreno de juego ante el rebaño sagrado para lograr el triunfo. La preparación ha sido muy buena de parte de todo el grupo. Estamos trabajando al máximo para enfrentar de la mejor manera el partido frente a Chivas, y así quedamos con los tres puntos en nuestra casa, expresó. El esfuerzo de todo el equipo será clave para este partido. Debemos plasmar en la cancha lo que hemos venido entrenando en la semana, fabricar de buena manera las jugadas de táctica fija y ser muy verticales por las bandas. Con eso podremos obtener el resultado positivo y así quedarnos con los tres puntos, añadió. Además, el centrocampista mexicano confesó la importancia de que Santos Laguna haga pesar la localía para lograr una nueva victoria en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX tras su tropiezo en condición de visitante. Es importante ganar en casa de nueva cuenta para sumar más puntos y escalar posiciones en la tabla. Estamos buscando tener una racha positiva en el Estadio Corona y hacer que pese nuestra cancha. Queremos hacerles saber a los rivales que estamos listos para cualquier prueba, ya sea de local o visita, comentó en conferencia previo al juego ante las Chivas. Por otro lado, luego de hacer oficial la partida del extremo Brian Lozano, el equipo de Santos Laguna suma una nueva baja en su plantel de cara al partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga MX ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes informó que el defensor Ismael Gobea ha sido traspasado a los solos de Tijuana para este torneo Apertura 2022. Les informamos la transferencia temporal por un año del defensor Ismael Gobea al club Tijuana. El zaguero arribó en el torneo Guardianes 2020 permaneciendo hasta el presente torneo Apertura 2022. Le deseamos el mayor de los éxitos a Ismael en su nueva etapa, dice el comunicado. El defensor Ismael Gobea cierra su ciclo de dos años en las filas del Santos Laguna, tras ver acción en 19 partidos oficiales en la Liga MX sin registrar goles y asistencias en 1,317 minutos sobre el terreno de juego.